en el vídeo de hoy vamos a dedicarnos a mirar en el interior de nuestra incubadora para ver realmente qué componentes trae y su distribución en el interior ya sabemos que es una incubadora muy reducida muy pequeña y que tampoco tiene mayor historia pero ya que hemos dicho conocerla a fondo hoy vamos a conocerla a fondo de verdad y para conocer el interior de nuestra incubadora pues no queda más remedio que desatornillar quitar los tornillos y ver qué aspecto presenta el interior y qué componentes así como digo conoceremos entenderemos un poquito más el funcionamiento de este pequeño dispositivo y aquí está una vez que hemos podido abrir la parte de los dos pequeños tornillos que trae pues esta tapa viene con unos clips que por miedo a romperla pues nos ha costado bastante tiempo estar ahí investigando cómo hacer saltar la tapa para que podamos ver el interior y lo que decíamos no tiene nada del otro mundo su pequeño ventilador pequeñito que está así a modo de turbina echa el aire por aquí aquí esta pequeña resistencia que tendrá 10 15 vatios no tendrán más porque es que tampoco se necesita más potencia y evidentemente pues el aire caliente sale por aquí veis la turbina empuja el aire hacia la resistencia y por aquí a través de los orificios de la parte de arriba pues llega a los huevos como veis así pues la resistencia cae en este habitáculo en este pequeño compartimento y la turbina manda el aire hacia el interior de la incubadora como dijimos una incubadora muy pequeñita que por ahí hace fácil de conseguir la temperatura en la parte de arriba en la bandeja de huevos no lo que sí nos hemos encontrado después de las diferentes incubaciones que hemos hecho que es de los problemas que hablamos en este tipo de incubadoras que tienen el ventilador la resistencia incluso el motor de volteo en algunos casos en la parte de abajo es que toda la porquería de los nacimientos lo que son excrementos cáscaras de huevos y demás van a la parte de abajo a la hora de abrirla pues nos hemos encontrado cascarillas pelusillas y algunas que otras cosas más y creedme que a medida que hemos estado incubando hemos limpiado la parte la parte de los huevos que se ve las hemos limpiado perfectamente y la hemos también desinfectado pero ya veis que inevitablemente no podemos estar pendientes a la incubadora a las 24 horas del día cuando supuestamente se van a producir los nacimientos y que es inevitable que alguna cascarilla alguna cosita más pues caiga a la parte de abajo por eso de vez en cuando no quiere decir que tengamos que estar es siempre haciendo limpieza y moviendo en la parte de abajo porque a lo mejor se puede terminar rompiendo soltando algún cable o algún clip de la tapa y se nos quede suelto y después tengamos que andar con cinta aislantes y demás no en cada incubación pero sí de vez en cuando a lo mejor si la utilizamos con mucha frecuencia cada 23 incubación es vale resumiendo es una incubadora tan pequeña tan pequeña que tiene muy poca historia pero queríamos abrirla y compartir el interior con vosotros y fijaros si tiene poca potencia y tan pequeño es el tamaño que ahí tenéis ese ventilador esa pequeña turbinilla que se encarga de mover el aire de 5 voltios no yo creo que bueno que tampoco tenía mayor historia después de haber visto los interiores ya de otras incubadoras más elaboradas pero repito por el precio tan tan económico que tiene y como experiencia para nuestros hogares es algo que nos podemos permitir perfectamente por hoy nada más este ha sido el vídeo que hoy hemos dedicado a las ventajas y los inconvenientes de esta pequeña incubadora de cuatro huevos de capacidad